Aléjate de mi Estamos de verdad bien contentos de estar aquí, estamos más juntos que nunca y por el momento no tenemos contemplado una separación, estamos gozando de una oportunidad maravillosa como grupo. La luz ya no alcanza, no quieras caminar sobre el dolor. En Colombia en particular yo creo que la diferencia está en que la gente sabe escuchar mucho música, tiene un conocimiento amplio y como decía Mario, al principio fue complicado, ha sido un reto grande. Tuvimos que venir a hacer promoción muchas veces, hacer festivales y poco a poco la gente ha ido volteando a ver a Camila, así que creo que ahora que vamos a tener la oportunidad de tocar en un lugar más grande que las veces pasadas, vamos a disfrutar de cerca con el público. Siempre decimos que las cosas y las canciones tienen un porqué para estar en este mundo y este segundo disco, Dejarte de amar, tiene 11 de ellas y son específicas para cada ocasión. El concierto dura alrededor de una hora y media y creo que quien vio el concierto de la gira anterior de Camila se va a dar cuenta que hubo un crecimiento grande en la parte de la producción. Traemos unas pantallas de leds con visuales dedicados específicamente para cada canción, la iluminación es mucho más exacta. Bueno, este disco es muy autobiográfico, a diferencia del primer álbum, el primer disco fue como un compilado de canciones que había nacido en algún momento y sin saber para qué. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de contar una historia y el común denominador de lo que nos sucedió a los tres fue que no teníamos experiencia en dejar a nuestras familias y a las personas que nos quieren durante tanto tiempo, durante cuatro años. Así que eso desembocó en una cierta soledad y darnos cuenta que aunque estábamos con mucha gente alrededor, la soledad se subrayaba. Así que eso fue como el motor inspirador para hacer este disco nuevo, por eso se llama Dejarte de amar, por eso hay temas como aléjate de mí, mientes, de que me sirve la vida, me voy. Creo que el talento siempre abre puertas, es una buena canción, aunque no te, si tú vas a una compañía disquera y eres sobrino del dueño, puedes abrir la puerta, pero si tú vas y no conoces a nadie con una gran canción, puedes romper paredes. Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos porque en este momento la industria discográfica, nuestro país está sufriendo por un momento crítico en la piratería y darnos cuenta que la gente sí va a comprar discos originales, nos hace sentir súper bien y bueno, estamos contentos de ser mexicanos. Pero más de ser latinoamericanos y de poder voltear a ver Europa y decir, aquí hay una banda que tiene muchas ganas. Y así es que el talento siempre está sufriendo por un momento crítico en la piratería y de poder volver a ver Europa y de poder volver a ver Europa y de poder volver a ver Europa.